hola a todos estamos en un vídeo de fifa 19 estamos en este nuevo episodio con el debut en la champions plantes de liga antes de nada vamos al partido ante el ley piz vale que ahora mismo estamos todos muy igualados ha empatado los dos partidos que ha jugado así que bueno vamos a ir al lío a ver qué tal vamos a hacer como jugamos las cambios en tres días vamos a hacer cambios con todo el equipo no menos los demás van a jugar todos nuevos espero que no me la lee el equipo así de claro porque me estoy viendo qué que me la lían parda si acaba de pasar un no sé qué ha salido ahí la cara de no sé quién ha sido que se ha buggeado y ha salido un grande pero en grande a lo grande dónde está el agua el brain por sané odio aquí bueno pues nada vamos para el lío a ver qué tal a ver qué tal se da este encuentro porque lo veo muy complicado poder ganarse a luchar contra este equipo que en teoría tendríamos que ser mejor que ellos sólo si jugamos de la manera que sabemos jugar al fútbol nosotros así sabemos jugar fútbol como sabemos que no tendremos opciones de ganar si hacemos el ridículo hemos hecho la primera jugada mi inicio es ahí está si es que cuando se jugamos al fútbol macho sabemos jugar al fútbol primero de vinicius grande vinicius el control de aracio el recorte de aracio horroroso es horroroso pero bueno al menos ha salido bien que es lo importante que no sé qué ha hecho con su vida en el primer no se llega el segundo vinicius otra vez doblete gran asistencia de pozo que yo no sé ni cómo ha metido se pasa el hueco porque no lo sé ni yo y luego el control ha sido horroroso de vinicius porque se ha dado la ríis y mo la verdad es que alucino a veces alucino ya lo digo con el equipo que hace no sólo no sólo Este equipo, el Lepid Me está dando cuenta De que tiene un pequeño problema Que, como le pasemos la Llega el balón a pozo Le podemos hacer un 4 para 4 Pero Para el juego, ¿no, Arby? Vale, sí, digo, no me jodas Le podemos hacer un 4 para 4 Pero de una manera increíble ¿Por qué? Porque presiona mucho Eso fue la juego, ¿eh? Eso fue la juego Eso fue la juego Lo estaba viendo Es que era muy... O sea, ahora, o a darse la Vinicius o a Arp ¿Veis a lo que me refiero de los controles? Que a veces mi equipo flipo Yo flipo en colores ¿Cómo coño se puede comer? Que haya hecho ese control Pozo Y tiene... Es muy bueno haciendo controles Pues nada, pozo Ahora Fodio Decide hacer Un control horrendo Ampado O sea, Uzovo Le mando que me pase o no me pasa Pues nada Pues muy bien, chicos ¡No! No me lo creo Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no tiene sentido, macho O sea, la coge el delantero Y no sigues para adelante O sea, ¿por qué coño Ahora no haces eso? Fora de juego yo creo que es eso Va a ser fora de juego Madre mía O sea Madre mía En serio En serio No lo de López Porque es que ya Me cago en vuestra puta vida, macho O sea Vinicius ¿Qué coño has hecho? ¿Es que le he mandado pasar? No, que yo Quiero saber ¿Qué ha hecho? O sea Madre mía Pero O sea ¿Le estoy dando pasar Para al pobre La Gual, macho? Y es que no se la quiere pasar A la Gual, eh Es que no se la quiere pasar A la Gual O sea Yo alucino En colores, macho El pobre la Gual Solo Solo Solito Y Fodio Intentando pasarla Para adelante Porque se va Para adelante Le llevo dando Media hora al pase O sea Es que Media horita Llevo dándole Madre mía Vaya Vaya Menos mal Que Vinicius En serio En serio ¿Cómo? Es que no es normal O sea Vamos a ver Coge la pelota Vinicius Se la lleva De coña Por el choque Y de repente El tío Acelera De una manera Pero bueno ¿Qué sentido tiene eso? Es que no tiene Ningún puto sentido Es que es ilógico Es que es ilógica Pura O sea Otra En vez de darse la pozo Por fuera Se la tiene que dar Por dentro Que ya se te da Un pase interior Por dentro Muy bonito A Vinicius Y lo ha marcado ¿Vale? Pero no se le hace También a Guedes Macho Y si se le ha dado Al pie Es malo O sea Se le va a pasar Un pase normal Es también malo Porque no va a hacer nada Porque no le llega La pelota Ni de coña Y si hago Un pase elevado Pues ya ni os cuento Lo que pasa O sea Nada Bueno Hemos tirado De esa puerta Como siempre Ellos han tirado La del La Esa de Por la banda De Álvarez Da salud O anda Macho Me encanta Me encanta Porque ha tardado 15 años En arrancar Y va mío Pero bueno ¿Qué tongo es esto? Él estaba Adelante Le da a pasar Y se la sigue llevando Pues Que venga Dios Y lo vea Macho Que venga Dios Y lo vea Porque yo no lo entiendo Yo no lo entiendo O sea Estoy delante Madre mía Madre mía Tronco Pozo Y la manía De esperar La puta pelota Macho La puta manía De esperar La pelota Que no esperéis La pelota Vale Muy buen Ampado O sea Es mía Es mía eh Es mía O sea Pero que No sabemos rematar De cabeza Que la portería Está para el otro lado No hay que rematar Hacia la nuestra Igor Cuidado Madre mía Vaya pase Vaya pase De niño pequeño Que fuerza Macho Que potencia Y nadie O sea Vinicio la tenía al lado No ha querido ir a por ella Porque para que va a ir a por ella No le gusta la pelota No le gustaba esa pelota Y no ha querido ir a por ella Bueno voy a hacer cambios Porque Me tiene el equipo Frito Pero frito 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 Y todo Para ahí Vete Vamos a quitar A Guedes Porque está muy mal Bueno voy a sacar al chaval A la skill del este No espérate No Porque me van a pedir Si no Los que me van a pedir Jugar son Branco y todos estos Al chaval ya le sacaré Ahora fuera de juego Pero muy bien Uy chaval Uy chaval Uy chaval Madre mía Tronco Ya empezamos con los controles Ahora que He cambiado justo al equipo Macho Justo me hacéis controles Eso es fuera de juego Garbid Pero bueno Todo lo tuyo O sea quiero verlo Porque eso era fuera de juego Clarísimo Vale Era fuera de juego Había levantado la bandera No A ver si consigo girar Para otro lado Mira El cual Que no había levantado la bandera Y bala por la pelota O sea Que si la marca es gol seguro Y gol Ya está Es que Tenían que marcar O la por esa jugada O por la otra Tenían que marcar Es que es vergonzoso O sea Esto ya lo digo yo Que es Me cago en sus muertos Porque es que no es normal Macho No es normal Pues nada Venid Venid Que os voy a tocar Un ratillo aquí Que no me apetece atacar Porque no me salen los narices Para que me perdamos Balones tontos Vamos a ver Pero Pero ¡Arcabrón! ¡Métela para abajo! Yo me diste ese infarto Desgraciado No me hagas esto Eh... Perdón No lo comprendo Y se la llevan ellos Y se la llevan ellos Y venga Que jugada chaval A tomar por culo Vente a tomar por culo Macho O sea Me ganan A los dos centrales Vente a tomar por culo Hombre ya Y la para Pero bueno Macho ¿Qué le pasa a este equipo? No al mío Al suyo Es que Ahora para todo O sea De repente Se ponen a jugar al fútbol Son dioses Pero bueno ¿Qué pasa macho? O sea Es que no hay manera Él es córner Menos mal Bueno Cuanto más estemos aquí Menos llegan a nuestro área Y López A ver Álvarez Por favor Nada Espero que vaya mía Vale Gracias O sea Me espera a favor A favor mía Madre mía Vinicius Vinicius Por Dios Pero donde Eso es un pase normal De Vinicius O sea Este tío No sabe pasar la pelota Y ha llegado Branco De milagro Madre mía Ahora Ahora Branco Tú Pero bueno ¿Qué cojones Hacéis con vuestra vida? Hola Venga En serio Eso no es ni amarilla Es que ni es ni amarilla Pero serán hijos de puta Es que no saben jugar De otra manera Dando hostias Nada más Hay un momento En el partido Que como vayas así Se ponen a presionar De tal manera Que es ilógica Pura No lo han hecho En todo el puto partido Me gustaría saber Por qué En serio Arp Tronco A portería Es que llevas tres tiros Que no hay ninguna puerta No me jodas Arp Pero es que lo peor de todo Es que habéis un pase al hueco De cabeza Porque Ampadu Ya iba A su rollo A no cortar la pelota Ahí va recto Pues nada Muy bien Pues nada 2-1 De milagro De milagro Porque nos han dado un baño En la segunda parte Cojonudo Porque el equipo hace Lo que les haga a los cojones Pero bueno Nos vemos Vamos a hacer un pez Y nos vemos En el siguiente partido Mira El 2-3-2 Ha peado 5-1 Tú chaval Venga que sí Champions Venga que sí Pues me alegro de que sea la Champions Si me da a mi que este año No vamos a salir muy lejos A la Champions Bueno No vamos a salir muy lejos Hasta ahora Bueno Ya estamos en el partido del vídeo De hoy En el debut de la Champions Ante el Celtic de Glasgow Allí En el campo del Celtic Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama el campo Por cierto El equipo va a ser el titular O sea Van a ser los mismos Lo único que vamos a meter Un momento A 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 Partido Vamos a ver que tal Porque es un partido Un partido durísimo ¿Eh? Este tío largo Lo he estado mirando ¿Vale? O sea Para Comprar un poquito así Tienen 82 en ataque Pero porque Tiene un solo delantero 74 en medio Y 73 en En defensa Y nosotros tenemos Un 90 en ataque Un 88 en medio Y un 84 en defensa Y el partido va a ser Durísimo Así que bueno Veamos Vamos a ir Primer partido Que nos Nos toca En esta Liga de campeones Ante el Celtic De Glasgow Vamos a ir Para adelante A Empezar aquí El partido Vamos a ir Vamos a ir Lo tengo Lo tengo Lo tengo desactivado Lo entra con el círculo Pues nada Pues empezamos De lujo Señores Así me gusta No veo ¿Qué? No veo O sea Estamos Estamos Otra vez Me cago en la puta Macho Otra vez Espera que se va Edward Otra vez Solo Madre mía Un control Un control de un kilómetro Tronco Es que no se entiende Jugadores de la talla mundial De Mbappé Vinicius Claro Como corren tanto No se sabe por qué Pero se pegan controles De un kilómetro Es que no se entiende Colega Es que me desespera eso Que se hagan controles De un kilómetro Porque coño El pase de Ibalabia Ha sido cojonudo Hala Otra vez Hala Venga Si lo que digo yo Es que me va a marear El Celtic Macho El Celtic En el centro campo Me va a marear Fíjate Fíjate Como toca Un tío Con chavales De 75 de media Ole Ahí está En grande Grande el equipo Grande el equipo Vamos equipo El segundo Madre mía Que vergüenza De equipo Pero bueno Que pasa aquí Macho O sea Me estáis tocando Las narices Madre de Dios Pero bueno Madre mía Madre mía De Aguara O sea O sea En Mbappé Se pega un control De un kilómetro Y de Aguara Hace el control Clavado Fíjate Ahí va No me toques Los cojones Macho O sea Es que siempre En contra Macho Todo No sé Cómo cojones Lo hacemos Yo no sé Cómo coño Hacerlo Para que me hagan Controles Bien Buenos No Bueno Mbappé Venga Mbappé Tira Digo Pues que Pa' qué Pa' qué voy a arrancar Con Mbappé Si me la va a perder Pues tiro desde ahí O sea Si lo metes Un gol histórico O sea Porque Madre mía Y Mbappé Puede jugar Delantero Centro Si pues Delantero Centro Machote Me da a mí Que no Porque Como hagas esos controles Venga 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 Por favor Usa Y ese control Que De repente La controlo Madre mía Otro Igual Otro Me cago en la Pero por qué me hacen esos controles Antes eran los pases Que pasaban A donde le salen las narices Y lo controla Al final lo estoy controlando Más o menos Para que pasen ya Donde yo quiero Aunque sigan haciendo Lo que a veces Les sale a los cojones Pero Y ahora de repente Son los controles O sea ¿Veis? Ese control de Aguara Es un control bueno Coño Un control bueno De que Se avanza un poquito Y ya está No Lo que ha hecho antes de Aguara Madre mía Vale Ahí os puedo entender Que Bueno Lo que no puedo entender Es que la saquen Al primer toque ¿Sabes? Pero bueno Eso ya me Sabemos que la máquina Es muy falsa Juan Como Dios Porque estás presionando Con The Like Ahora si The Like Metes el cuerpo Hijo puta ¿No? Ahora Me da a tomar por culo En serio Iros a la mierda Es que no me jodas Venga Mbappé Presiona algo Macho Pero ¿Por qué Cova Si no Es que me saca Los huevos No Ya no presiono ¿Para qué voy a presionar? O sea O sea Cova Si es que tiene un agujero En el puto centro capo No sube Ya no sé qué hacer Macho Para ponerles Que suban Que no reciban La pelota Que si ven la oportunidad Que se vayan Para adelante Es que es desesperante Macho Es desesperante Es desesperante O sea Desesperante Este equipo The Like Ha hecho en el gol Lo que hagas a los narices En la P Ha tenido Un golazo Un mano a mano Que Después de un Control de un kilómetro Pues nada Suele pasar Cuando haces un control De un kilómetro Claro que sí Claro que sí Macho Es que Ni leo acción Fíjate Fíjate Cómo toca Pero bueno Pero bueno Que Pero venga Coño En serio Pero que me estás vacilando En serio Me estáis vacilando Venga coño No me joda Ahora Jimbapipa Que coño Te vas pa'lante O sea Es que no tiene sentido Macho No tiene ningún Puto sentido Que hagan Eso Primero que la máquina Se ponga a vacilar Bueno Venga Viva la fiesta O sea Pues nada Venga Vamos a darle alguna ocasión más Si queréis Vamos a darle alguna ocasión más Anda Vamos Ar La madre Que me parió En serio Es que no me jodas No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Que he tenido dos Iguales No me lo creo Iros a la mierda Macho Pero iros a la mierda O sea Y llegará Y llegará Y llega O sea Y aún así llega ¿Sabes? Y no sale Y espérate que se la lleva Y se la lleva O sea Tócatelo O sea Nunca se cae El mío Ibarri justo ahora Se tropieza Venga A tomar por culo Macho O sea No me jodas En serio O sea Primero no en ese pase O sea Es que Es que vamos lentos 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 Es increíble Lo lento que jugamos O sea Increíble Lo lento Que podemos llegar A jugar Cuando tenemos Un equipazo Para jugar rápido Otra vez Pero ARP Tronco En serio ARP O sea ¿Qué te pasa? O sea Tú vas Este año Vas a ir a rachas ¿No? O sea El día que marques Marcas 3 Y el día que no marcas Vas a fallar 5 Va Claro que sí Tienen 5 tíos Bueno 5 tíos Espérate 3 3 6 8 tíos Y claro Pues en Mbappé Pues Será bueno Todo lo que tú quieras Pero Ole Ole Ahí estamos Esos pases Esos pases Son la leche Ole Ahí están Así me gusta Increíble O sea Tiene que marcar Cobasiz con la derecha Cobasiz con la derecha Macho Cobasiz con la derecha Adiós en Mbappé O sea Marca Cobasiz con la derecha Tronco Es que es vergonzoso Es vergonzoso Con la derecha Es que sigo Es que Hay que decirlo Con la derecha O sea Y es cojo Que es lo peor de todos Que es De los peores Que tira puerta del equipo Y ha marcado un gol Con la derecha Hay que tirar normal Va a sacar en corto Cuando empieza a correr así Es que saca en corto Pero Madre mía En la ley del fútbol En la ley del fútbol ¿Vale? Esto es lo que tengo yo entendido De fútbol De mis 18 años Que he jugado al fútbol ¿Vale? Este tío Que está aquí Que está haciendo el movimiento Hacia aquí Que venga hacia aquí A recibir Si viene hacia aquí Coño No dejas a los cuatro defensas Metidos dentro ¿Qué pasa? Que si yo vengo a recibir A esta posición Fijaos que agujero hay Y si ya se me salen Los dos defensas Diaguara se va a quedar solo Y tenemos una opción No hacer ese mierda de tiro Con Diaguara Que pasa lo que pasa Que Diaguara es malísimo Tirando Y porque tiene una agilidad brutal Y se ha ido Muy bien De defensa Si no se hubiese quitado En el control ¿En serio? O sea Estaba Kovacit Y Ar para rematar Se le ha tenido que dar Arnul Diabala Es que Diabala macho Diabala es el fichaje De esta temporada Ha sido el fichaje De esta temporada Porque es que Nos va a dar partidos Este hombre Por un tubo Pero por un tubo Este hombre Nos va a dar partidos Es increíble Como juega Como juega este hombre Sobre todo Que puntería tiene Venga Espérate que ahora De repente Han jugado en toda la segunda parte Solo los primeros 5 minutos Y la primera que tienen Digo Vamos Corre 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 Diabala Corre Venga ya Por favor Dos tíos míos Y ninguno va Coge la pelota Ante un tío Venga Venga Y no es fal Pero como no es falta Si me está dando una hostia Que no puedo hacer ni el pase Venga por favor Es que no me jodas Es que no O sea yo puedo permitir Que vale Que si es un cuerpo a cuerpo Vale Pero es que eso es falta Que estaba yo por delante Y no me dejaba hacer el pase No me jodas Es que no lo tengo Macho Buah Buah Me da jugar el penalti Como una catedral Chaval Porque Diaguara En vez de hacer eso Tiene que haberse tirado Pero me he cabreado Y le quería pegar una patada Y gol Buah Es que Madre de Dios En serio Poneros aquí en medio De este tío En serio Sacarme a este tío de aquí Que es que sois muy pesados Pero ¿Por qué no lo ha cogido Black? Este tío Pero En serio Pero Black es gilipollas O sea El mejor portero del mundo No es capaz de cogerla Con la mano En este saque de esquina Macho Cógela con la mano O sea ellos Y espérate Lo que yo quiero ver Es otra cosa ¿Y para qué coño la da? Es que no tiene sentido O sea Esto es lo que me jode a mí De la inteligencia de la máquina De los jugadores O sea La máquina Al contrario Es muy lista Pero en el tuyo Es muy tonta Bueno muy bien Chicos Así me gusta Ni Dios sube Cojonuda esa ¿Por qué? Porque había pensado yo Antes de ese pase Madre mía Es que vais lentísimos Madre mía Vagonal ¿Pero queréis venir a apoyar Por favor Que no se lo tenga que jugar El solo Es que no entiendo Por qué ni Dios Viene a apoyar Es que no lo entiendo O sea ¿Por qué coño Nadie viene a apoyar Y está puesto en apoyos? Todo el mundo Está puesto en apoyo Para que apoye La paleta Pues nadie Macho Nadie viene a apoyar Es que me jode Me tocan las narices Es que podemos ganarle 1-5 A este equipo Si hubiesen apoyado La mitad Bueno y aparte Si hubiesen metido Los dos goles Que tenía que haber metido Qué vergüenza Macho Qué vergüenza De equipo Pues nada Con el nuevo Que trocar el monumental Que me están poniendo Es que este equipo Este año Me da a mí que No Ah Muy bien Este año No sé yo No sé yo Si estos jugadores Quieren Querer que sea La temporada que viene Porque madre mía Estamos jugando Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Nos vemos Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego